Una güera gringa de grandes cosas azules de San Antonio, Texas En serio me miraba, yo todo nervioso, pa' otro lado volteaba Pensaba que a la ruca, gordo le cuadraba Una americana de grandes cosas azules de San Antonio, Texas En serio me miraba, yo todo nervioso, pa' otro lado volteaba Pensaba que a la ruca, gordo le cuadraba Me habló en inglés, me dijo cuarillo un rey Yo le contesté, Aaron Andesté Me habló en inglés, me dijo cuarillo un rey Yo le contesté, Aaron Andesté Echa su mano al hombro, me dijo mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado, iba para Chicago Y pensé que era la chota, dije ya me fregaron Echa su mano al hombro, me dijo mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado, iba para Chicago Y pensé que era la chota, dije ya me fregaron Me dijo, vengo de parte del coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Me dijo, vengo de parte del coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Y a Chicago, a Chicago, me dijo Por favor, le Mansur noturna Maya, mi yo, me dice que fosse un rey Pero no, 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 sí Pero no, sí, para mí francés Pero no, 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 sí Pero en inglés, no, yo te voy a Delhi Y a ammo y establece Pero en inglés no, no, no Pero en inglés, me dijo cuarillo un rey Simple, me dijo, what is your name? Yo le contesté, a Ronald Estero, me echó su mano al hombro, me dijo, mexicano, véngase conmigo, afuera tengo el carro, yo andaba desmojado, iba para Chicago y pensé que era la chota, dije, ya me entregaron, me dijo, vengo de parte del coyote y a Chicago te llevaré mi coche, me dijo, vengo de parte del coyote y a Chicago te llevaré mi coche. Por favor, mi señor, vení a la puerta de la habitación, pero sé, parla en mi francés, pero me lanzo, ¿qué te pasa hombre?